Estoy, estoy puesto pa' problemas. El problema es que ustedes no saben quién soy. Yo no era cantante, hangy a Ben Ray Roy. El hijo de un capo con mucho poder que a la high me buscaba con un macerati. Un saludo a mi viejo que le está haciendo tiempo en la casa de calor. Pero no te sorprendas que con un bucati yo lo vaya a buscar. Esta gente no tiene cojones hablando de pala y cuando me ven, hablan de hipocresía. Póngase pa'l trabajo que yo no pienso bajarle. No confundan la humildad con la comandia. Cabrones, tenemos las vías. Me como mujeres, el chito todavía. Los notos mordillos, se les ve que se maran de envidia. Oh, oh, así es la vida que tenemos, que tenemos. Rotamos porque aquí podemos. Te cuido que no te quedes ciego con la ruleta que brilla de lejos. La cubana vale más de diez y es que me toca solito lo quemo. ¿Por qué? Estoy puesto pa'l problema. Estoy, estoy puesto pa'l problema. Estoy, estoy puesto pa'l problema.